Hola, muy pero muy buenos días, bienvenidos a Primero la Salud, muy contenta de estarlos Estamos acompañando nuevamente desde el set de Enlace Televisión, hablando de temas puntuales referentes a la salud integral de la familia Hoy con tema de pediatría nos acompaña el doctor Samuel Larios que nos va a estar hablando sobre la obesidad en los niños Veamos una puesta en escena que tenemos preparada o que elegimos de YouTube para que ustedes lo puedan ver y conozcamos más a fondo sobre la problemática Es ya un problema Ahora sí mi mamá me mandó lo que me gusta, papitas, dulces y mi refresco ¿Y a ti qué te mandaron? Pues que no tienen dinero en tu casa ¿O qué? ¿Te tienen a dieta? ¿O qué? ¿Tu mamá te prepara el lunch? ¿Quiere que te compre cosas como mi mamá? De veras que se pulen No, ahorita no Al rato, a la salida Oye, ¿esiste dejo a donde ir a comer a mi casa? Sí Qué bueno, porque allí sí que nos vamos a divertir Hola señora, ¿me puedes dar por favor unas papas, un refresco? Ay, mi paleta Ah, y unos chicharrones Vámonos, vámonos ¿Qué tal, cómo van? Ay, Enrique es un vago A lo mejor vámonos a comer algo Oye, ¿y de qué está enfermo tu papá? ¿De el corazón? ¿Sabes? Yo creo que ya me voy pintando de colores Que debe estar con mi mamá Con permiso, muchas gracias, eh Hasta luego Mamá, en casa de Samuel comimos pizza y papitas Está bien, Enrique, que de vez en cuando comas pizza y papitas Nada más no te olvides de alimentarte bien Voy a hacer la tarea La obesidad Bueno, ahí teníamos la nota tema del día sobre obesidad Ustedes, amas de casa y televidentes, por favor Si desean recibir más información sobre el proyecto Ciudadela Centenario que promueve EDUA Se pueden dirigir de 8 de la mañana a 3 de la tarde A la oficina móvil en el Centro de Convivencia Ciudadana Hoy especialmente trabajando por la comunidad LGTBI Una alcaldía incluyente que tenemos ahorita en compañía de EDUA Para que ustedes, comunidad LGTBI, se acerquen y averigüen sobre las posibilidades que tienen de vivienda en Barranca Bermeja Bueno, tenemos al doctor Samuel Larios Doctor, muy buenos días y bienvenido a hablar hoy sobre obesidad infantil Muy buenos días, me alegra otra vez Gracias No me canso de decirlo que me alegra mucho estar acá A mí también me alegra, a los televidentes seguramente también, doctor Bueno, sí, buenos días, señores, televidentes Aquí esperando resolverles un problema bastante serio Que vamos a tratar hoy sobre la obesidad infantil, ¿no? Doctor, hablábamos detrás de cámara sobre algo que es alarmante Los niños menores de 5 años, de cada 5 niños uno sufre obesidad Hay uno, hay uno, esas estadísticas colombianas, estadísticas de Santander Y por ende, traslapados a Barranca Bermeja podemos decir que es lo mismo De cada, de cada niño, de cada 5 niños entre 0 y 5 años hay uno que es obeso Sí Eso ya es bastante Y de niños de 6 años a 19 años, de cada 6 niños uno es obeso Sí, impresionante Entonces también tenemos ahí unas estadísticas que son bastante discientes No debería haber ningún niño, o por lo menos de cada 100 uno sería lo, pues casi que insignificante Pero de cada 5 niños uno obeso es bastante Doctor, a veces estamos equivocados Vemos a las mamitas con un niño gordito y mi hijo está saludable y lo ve popochito, pero así está bien ¿Qué es la obesidad exactamente? ¿Cómo puede saber una mamá que su hijo está en sobrepeso? Sí, bueno, sobrepeso y obesidad Y obesidad Dentro de los exámenes que uno hace de un niño hay unas curvas de crecimiento y desarrollo Que nos están señalando cuál es el peso normal promedio Y cuándo está por encima de ese peso promedio y cuándo está muy por encima de ese peso promedio Entonces dentro de las curvas hay unas variantes que son hacia arriba y hacia abajo Hacia abajo, pues nos dice que el niño está desnutrido o hacia arriba que está con sobrepeso o está obeso Se considera más o menos que unos 20 kilos por encima del peso normal se considera ya un niño obeso Entonces, y de hecho en la consulta que yo hago, veo, yo podría decirle que yo estoy viendo niños con sobrepeso De cada 10 muchachitos, 6 están con sobrepeso y 1 o 2 están ya en la obesidad Entonces es una estadística también que yo la estoy viendo a diario en mi consulta Entonces es un problema serio Precisamente ayer en la tarde de 6 niños que vi 3 obesos, 3, o sea es impresionante la estadística Y sobre todo niñas que están ya en la edad de 13 años Que es donde hay una problemática un poquito más seria porque ya no solamente es la salud física Sino la salud mental que va a incidir también en esta problemática Sí señor, tiene toda la razón Doctor, ¿cuáles son las consecuencias de ser obeso aparte de lo que nos comenta De los problemas mentales que puede acargar para los jóvenes o los adolescentes? En el caso de los niños De hecho, un niño obeso generalmente va a ser un adulto o un adolescente obeso ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya trae el hábito de comer más de lo que necesita ¿Cuándo nos volvemos obesos? Cuando estamos comiendo o estamos ingiriendo más calorías de las que estamos gastando Entonces las calorías se van acumulando en el organismo en unas células que se llaman adipocitos Que son células de grasa Y entonces la energía que usted nos va gastando la va guardando, la va guardando Como adipocitos que son las llanticas que nos empiezan a aparecer La barriguita que nos empieza a aparecer Por la falta, las Michelin, por falta de gastar esas calorías O sea, falta de ejercicio, falta de actividad ¿Qué problemas nos pueden acarrear a nosotros o a los niños obesos? Son niños que van a ser adultos con potencialidades de ser diabéticos tipo 2 De ser pacientes con problemas cardíacos ¿Sí? De hipertensión Van a ser pacientes con trastornos en las rodillas, en la motilidad por el sobrepeso Pacientes con dificultad para respirar Que también lo vemos en los niños súper obesos Y que estos niños se van a estar como durmiendo De hecho su rendimiento escolar va a disminuir también Y pues además de lo que ya decíamos que van a ser la burla del resto de los compañeritos En el famoso bullying ¿Qué le hacen? Porque a los gorditos el nombre se lo borran Y todo el mundo le dice ¡Ey, gordo! ¿Cómo están? O ñoño Le ponen cualquier cantidad de nombre Sí, o sí Exactamente, señor Barriga Entonces todo esto Que... ¿Le dárimos a hacer bullying nosotros desde acá del programa? Para dar ejemplos claros de lo que se hace en los colegios De lo que le espera a un niño Ahora, la creencia de los papás O la creencia sobre todo de las abuelas Es que si el niño no está gordo y popocho no está sano Entonces no, es todo lo contrario El niño que está demasiado gordito y muy popochito No es que esté sano Ese niño potencialmente está ya matriculándose en una enfermedad que se llama obesidad Y que va a tener todas las consecuencias de las que acabamos de hablar Sí, señor Qué pesar ¿Cómo se puede prevenir? Pues la prevención es cerrando la boca Alimentándose bien Alimentándose bien Comiendo menos carbohidratos Que es lo fundamental Y mira Que estaba viendo en las estadísticas Que las... Uno tiene la idea de que los niños de estratos bajos Son niños desnutridos Evidentemente uno encuentra niños desnutridos Pero encuentra niños obesos Porque la dieta En los estratos más bajos Es más a base de carbohidratos que de proteínas Sí Y entonces los carbohidratos son los que van a hacer que se produzcan mucho más calorías Que no van a ser gastadas Y entonces vamos a tener niños en estratos bajos Con mucho más peso que el que deberían tener Pero mal alimentados Porque su alimentación va a ser a base de carbohidratos Y no de proteínas Ni de grasas Sino solo carbohidratos Que terminan pues siendo grasas Sí, señor Bueno, doctor Y otra cosa es el uso desmedido de la tablet Del celular El televisor Entonces eso como consecuencia genera niños sedentarios Niños que sus papás prefieren tenerlos en la habitación Calladitos, concentrados En lugar de llevarlos a actividad física Sí, usted acaba de decir una cosa muy importante Y es eso Yo me acuerdo que cuando yo era niño jugábamos a la lleva Al cacho escondido Todo eran actividades físicas Se quemaban todas las calorías O fútbol Entonces uno Aunque por ahí un amigo me dice que yo no jugué ni con los lápices de colores ¿En serio, doctor? Sí, sí De hecho hacíamos alguna clase de actividad física Que a diferencia de los niños de ahora Que ya no juegan fútbol Sino en frente al televisor Con el play Entonces esto nos está haciendo niños Que están con una bolsa de chitos O de papas O de crispetas Etcétera Y jugando Entonces están comiendo y jugando Entonces Esas calorías que están ingiriendo No las están quemando Y por lo tanto Y por lo tanto de ese niño Cuando se para del sofá Al cabo de un tiempo Que haya estado ahí Pues va a estar más pesadito Que lo que estaba el día anterior Y meses antes Entonces son niños que van poco a poco Acumulando grasa Y que esta clase de actividad Es la que los está acabando Además Fíjate que está sucediendo otra cosa muy importante Los papás Hoy en día Ya no tenemos tiempo para los hijos ¿Por qué? Porque estamos cargados de trabajo Llegamos a la casa Vuelto nada Y no tenemos tiempo Para salir al parque Con el niño A jugar Entonces son las abuelas Y los abuelos Que ya tenemos una edad Muy avanzada Para ponernos a jugar fútbol Con el nieto Y nos da sopa y seco Entonces Lo importante es En este instante De que Estimulemos actividades Si no podemos hacerlo Nosotros Inscribir los niños En actividades físicas Como fútbol Como natación Como patinaje Etcétera Que le permitan al niño Quemar todas esas calorías Que ha estado ingiriendo Durante el día de El día normal El día de colegio Etcétera Si señor Y adicional A lo que dice el doctor El tema de las loncheras Acostumbramos a dejarle A los chicos Los que venden en paquete Los jugos Que venden también en cajita Y se nos olvida el sándwich La frutica Que nuestro hijo pueda comer saludable Y a veces exigen Dos loncheras En una mañana Entonces nuestros hijos Llegan a veces No listos para almorzar Porque vienen ya satisfechos De haber comido calgueras Y esa es otra De las problemáticas Pero eso es un problema Y es una cuestión De cultura Y es una cuestión Que se va a inculcar En el colegio ¿Sí? Sí Yo pienso que si el colegio Le manda a los papás Un menú De cómo hacer La lonchera saludable Para que le digan Mire, su hijo Mañana lunes Debe traer esto En la lonchera El martes sexto O sea Irle creando una cultura De unas loncheras saludables Y no esperar Que el papá Le meta un pan Un bocadillo Etcétera Y una gaseosa Porque eso Primero una lonchera No saludable para nada Y entonces Lo que vamos a tener Un niño que Que sí Sacia el hambre Pero va a ponerse Más gordito Más gordito Entonces Pienso que en esto Deben intervenir También los colegios Porque no Educar al niño No es educarlo En que Dos más dos es cuatro Y ya B y C Sino Es educarlo En su comportamiento Como ser humano Como futuro adolescente Y futuro adolescente A que tenga unos hábitos Saludables Si Muy cierto doctor Eso lo veíamos En la nota tema del día Sobre El niño que lleva El sándwich con verduras Y el niño que se le Sienta al lado Y lleva su paquete De papas y gaseosa Y se burla del niño Que lleva el sándwich Entonces a veces Eso ocurre también Socialmente Estamos mal educados La gente cree Que si llevo el chocorramo Con la ponimata Estoy comiendo La salud La salud Tiene cuatro variables Si Una persona Cuando llega a este mundo Tiene cuatro variables Una Que es el medio ambiente Donde se va a levantar Donde se va a criar Otra es toda La herencia genética Que tiene ese niño Que trae su carga genética Otros son los hábitos Saludables O higiénicos Que se le enseñan Al niño Y otros son las entidades De salud Donde se le atiende Entonces Esos cuatro variables La más importante Es La de los hábitos Saludables Y eso nos va a permitir Si creamos Hábitos saludables Buenos Lo más probable Es que vamos a tener Niños saludables Pero si somos De Sancocho De Yuque Consuero Etcétera Bueno Poniéndonos Ejemplo aquí Entonces Este Lo más probable Es que vamos a tener Niños con hábitos Saludables De 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 alimentación No muy buenos Y vamos a terminar En niños obesos Si señor Bueno Ustedes pueden observar En pantalla Pedicentro Su dirección Ahí es donde ustedes Pueden consultar Con el doctor Que nos acompaña Regálenos Y recuérdanos La dirección Aunque aparece en pantalla Doctor De pedicentro Hace la calle 48 Calle 48 Número 2277 Si señor Tercer piso Listo Ahí lo pueden ustedes encontrar Amas de casa y televidentes No se muevan Ya regresamos Con nuestro tema del día Para una madre Lo más importante Es el bienestar De sus hijos Centro Médico De pediatría Pedicentro Salud Para tu hijo Ofrecemos servicios A prepagadas Y particulares Visítanos Casamuebles Galería Para tocarlo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620 1962 Barranca Bermeja Sala de belleza Prince Te brinda lo último En tendencias En tintes Cortes Peinados Diseño Y sombreado de cejas Extensiones de pestañas Pelo a pelo E innovación Anti envejecimiento En el cuidado De la piel Y mucho más Muebles rústicos El bosque Con garantía total Y madera De la más alta calidad También encuentras Filtros purificadores De agua Visítanos en la calle 49 Número 2122 Y 2126 Bueno y continuamos Con el tema del día Y a ustedes Amitas de casa Y mujeres Que les gusta lucir Siempre bellas No olviden visitar Sala de belleza Prince Ustedes pueden observar La dirección en pantalla Estamos ahorita En oferta Para que usted Se pueda consentir Y adicional a eso Si se maquilla Las uñas Si se maquilla Su rostro Si lleva y luce Un excelente peinado Acompañado de un excelente Vestuario En Adriana Hernández Pues muy recomendado Para que ustedes Adquieran Y se consientan De la mejor manera Y al mejor estilo Adriana Hernández Ustedes pueden observar La dirección Calle 48 19 02 Para que visiten Y conozcan Todas las prendas Para que ustedes Puedan lucir siempre hermosas Y consentir a mamá En el mes de las madres Bueno doctor Continuamos con el tema Del día Tener peso Al nacer Significa lo que usted decía Que se va a proceder En el transcurso De la vida A ser obeso ¿Cierto? Pero ¿Cómo se puede controlar La obesidad Después de De determinada edad? Generalmente Uno encuentra Sobre todo los niños Que están alimentados Con leche materna Al ser de una tendencia Un poquito más gorditos Pero esta es una obesidad Transitoria Que apenas el niño Empiece ya A movilizarse A gatear A pararse A caminar Etcétera Va a empezar a gastar Más calorías Porque el niño Va a ser mucho más activo Y eso lo va a poner En su peso ya normal Lo mismo que empieza A crecer Con Con Pues dentro De la curva Que uno espera Entonces Pues de hecho Niños De Padres Gorditos De padres Obesos Generalmente Lo que uno ve Es que esos niños Van a ser obesos ¿Si? A no ser que cuando llegue La adolescencia Cambien de hábitos Y puedan ellos Entonces regresar A las curvas normales De peso y talla Pero si lo que uno ve Es que esos niños Generalmente Son más gordos Que el resto De la población Y va uno de los papás Y pues los papás Obviamente son también Muy gordos Pero como lo que te decía Al principio Pues depende mucho Del estilo de vida De la familia Si los papás Se sientan a la mesa A comer bastante Pues el niño Va a aprender A comer bastante ¿Si? Entonces lo que el niño ve Es lo que aprende Y nosotros somos Los primeros educadores De nuestros hijos Y lo que nosotros hagamos Ellos lo van copiando Perfectamente Y lo van Replicando De manera de que Papás Hay que dar un buen ejemplo A los hijos En cuanto al hábito De comida ¿Si? ¿Cómo le vamos a exigir A un niño Que coma verduras Si el papá no las come? Si, señor Entonces Pues ahí estamos Como dando un mal ejemplo Y lo lógico Es que los papás Enseñen a los niños Hábitos saludables Pero que ellos También lo pongan En práctica Listo Perfecto Hay que ponerlo En práctica doctor Es decir Que estamos predispuestos O como consecuencia De unos papás obesos A que los hijos También tengan obesidad Si Estamos predispuestos A eso Y prácticamente No solamente Por la condición genética Sino por la condición También de hábitos alimenticios Si, señor Entonces Si lo uno se suma Con lo otro Pues lo más probable Es que vamos a tener Un ñoño en la familia ¿No? Un ñoñito Dios santo Que irían los ñoñitos En casa Que nos estamos riendo Pero no Es un tema de alerta Es un tema de Que me disculpen Pero es que toca Hacerle caer en cuenta A los papás De que exponen A sus hijos A la burla Y al bullying En el colegio Entonces Protegen a sus hijos Protéjanlos No se pongan No se pongan A alimentarlos Para crear un gordito Que le van a cambiar El nombre Y que va a ser La burla De todos sus compañeritos En el colegio Y no solamente Va a tener problemas físicos Sino también Ya problemas De Psicológicos Problemas de Depresión Y estas cosas Porque el niño Va a sentirse Que es la burla De los demás Y son fáciles Presas De todos estos juegos Que ahora hay En el internet Porque van a ser Niños deprimidos Y que van a ser Que su vida Se les complicó Que no Que ellos No van a poder Obtener Ser normales Como los otros Entonces Termina el niño Totalmente Acomplejado Y deprimido Si señor Exactamente Doctor En Facebook Belki Nos dice Dígame por favor Una dieta Una tabla nutricional Pero así Puntualmente Ejemplo De por ejemplo Tres desayunos Que se llevan A consumir Después al almuerzo Como debe ser Si son cinco O si son tres Si son tres cenas Entonces con que Van acompañados Los intermedios Como aclararle Ese pedacito A nuestra tele diente Bueno Lógico que esto Sería como un tema Mucho más Puntual para un nutricionista Pero vamos a tratar De llegar a eso Si señor Si De que tamaño Debe ser la porción Ok Si Incluso para los adultos Y se dice Este es del tamaño De la palma De la mano Las porciones De alimentos Que nos podemos comer Si Entonces si es un niño Pues mírenle la palma Al niño Y no le sirvan Lo de la palma De un adulto Si 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 no Debe ser proporcional El plato El niño De ser más pequeño De ser más pequeño Que el del adulto Ahora si el niño Desea comer algo más Pues sírvanle también Una porción más pequeña Para que él Repita Pero no le estemos dando Esas grandes cantidades De comida Y no nos pongamos bravos En el sentido De que si el niño No se comió todo Pues lo vamos a castigar Uno de los principios Fundamentales En nutrir a un niño Debe ser Nunca lo obligues a comer Nunca Y la última Recomendación es Téngale paciencia Ninguno Nacemos Aprendidos Si Pero que es lo que se debe Que es lo que deben ser Proporcionales En carbohidratos Que tiene que ver Con todas las harinas Si Proporcional también Las proteínas Que entonces son El pollo El pescado La carne Si Eso Como el huevo Como fundamentales fuentes De proteínas Ahí también están Las grasas contenidas Por ejemplo En el huevo O en alguna En el pescado O en las carnes Pero nunca debe ser Si usted pone una proteína Si Debe acompañarla De un carbohidrato Y no de dos O tres carbohidratos Entonces Que hacemos nosotros Ponemos el arroz Pero le ponemos yuca O le ponemos papitas Entonces ya van Dos carbohidratos O pasta Entonces Acompañe eso Un carbohidrato Más verduras Más una proteína Y en el caso Del desayuno Incrementemos El consumo De frutas Si Que nos van a dar Azúcares Nos van a dar Calvidad Pero unos carbohidratos Que son Más digeribles Más fácil De De metabolizar Y que no nos van A engordar demasiado Listo Bueno Ustedes amables Televidentes Gracias por acompañarnos Como siempre Los martes Con el doctor Hablando sobre temas De pediatría Vamos a una segunda Pausa comercial Y regresamos Para despedir el programa Música Bueno doctor y como dicen Es corto pero sustancioso el tiempo Acá en primero la salud Muchas gracias por acompañarnos La verdad es que se me pasó muy rápido Y quedaron dentro del tintero Algunas otras cosas De hecho los espero en pedicentro A todas estas mamás que vean sus niños gorditos Con el objeto de poder ir cuadrándoles Ahí la dieta y la salud Y cómo manejar la situación Muchas gracias Isabel Muchas gracias televidentes Por estarnos viendo Y permitir que entremos a sus casas Y saquemos un tiempito ahí Exactamente, muchas gracias a ustedes Nos vemos en una próxima oportunidad Recuerden lunes y martes primero la salud Miércoles, jueves y viernes A pedir de boca Y bueno nos vemos mañana entonces Con muchos premios y sorpresas En nuestro programa de cocina Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.